Mientras Jesús Corón estaba en el Mundial de Rusia 2018 con la selección mexicana, el portero de Cruz Azul fue el primero en hablar con Ricardo Peláez sobre el proyecto cementero y las exigencias. Hoy, con un club en un camino positivo dentro de esta apertura 2018, las ilusiones del cancerbero sobre el éxito son muy grandes. Desde que se hizo la plantación y se trajo a Ricardo yo tengo una gran fe y estoy seguro que si mantenemos esa misma línea de trabajo lo podemos conseguir, el título, dijo. En aquella plática, ambos coincidieron en las metas y la forma del trabajo que contempló una pretemporada con el equipo completo, aunque el mismo Ricardo le externó la confianza a Corona de que se tomara unos días antes de reincorporarse tras su compromiso mundialista. Es un excelente técnico que lo ha hecho muy bien cuando hace interinato, claro que quisiéramos tener ya a un técnico que inicie el ciclo mundialista, pero hay que adaptarse, y agregó sus deseos por tener a una estratega definida con miras a Qatar 2022, sobre todo que sea mexicano. Lo ideal sería tener un técnico nacional que comience el proceso de un ciclo mundialista, lamentablemente no se ha tomado la decisión. Eso sí, para este primer llamado tricolor tras la justa veraniega, Corona ve un grupo de jugadores juveniles que pueden prometer como el futuro de México en la transición de futbolistas. Viene una buena camada de jugadores que se están mostrando y piden una oportunidad por, la forma en la que están jugando en sus equipos. Más noticias en MSN Jesús Corona era un niño hiperactivo, pero centrado, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles insospechado goleador del Monterrey, Nicolás Sánchez establece que su prioridad sigue siendo evitar goles y no hacerlos. Medio tiempo la evolución del FIFA desde sus inicios, medio tiempo esperan en Tigres que buena racha de resultados, dueña señaló que esperan venga una seguida de triunfos para volver a meterse entre los primeros lugares, medio tiempo un cancelar 00453 configuración desactivado HDHQS de lo Jesús Corona era un niño hiperactivo, pero centrado Jesús Corona era un niño hiperactivo, pero centrado Medio tiempo ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles, medio tiempo 1-4 la evolución del FIFA desde sus inicios, medio tiempo 3-31 esperan en Tigres que buena racha de resultados, medio tiempo 1-28 Tiburones resintió problemas de extracancha, medio tiempo 2-7 Toluca nos hizo sufrir caixina, medio tiempo 2-3 ante Cruz Azul, perdimos por un accidente, cristante medio tiempo 0-59 de la furia del piojo al salir de León, medio tiempo 0-20 Tiburones sin miedo al volcán, medio tiempo 1-16 que presentamos el ultimate team de la semana 43, medio tiempo 1-42 Tuca y Herrera son los ideales para el trísecu en Mario Trejo, medio tiempo 1-14 Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones, medio tiempo 1-7 Mejora su experiencia con el F1 Bison, medio tiempo 1-50 La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al trí, medio tiempo 3-53 Profesional del tenis desde los 14 años El lado B de Tanás y Kokkinakis, medio tiempo 3-37 Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes, medio tiempo 1-7 Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel, medio tiempo 2-16 Siguiente ¡Suscríbete al canal!